bienvenidos sean todos una vez más a este canal pedregal punto tv por facebook y pedregal punto televisión por youtube en esta oportunidad en particular y en vista de la feria paseándome por ese repertorio de música escuché dos canciones que me hicieron recordar al microcombo land así el microcombo lander de alquímedes compuesto vamos a mencionar los integrantes que para ese entonces estuvieron hicieron vida en el microcombo lander y luego les menciono las dos canciones integrantes principales del microcombo lander voy a empezar desde adelante hacia atrás wilfredo graterol cantante simón primera cantante y corista por otro lado teníamos a juan francisco mendoza hoy difunto cantante y a ese tocaba la clave tenemos otro integrante omar pérez timbalero profesional del microcombo lander josé ramón gonzález josé ramón monchito gonzález defendiéndose en la guitarra wilfredo aparte de cantante se defendía en el bajo y tenemos a manuel argüelle nito argüelle tocando las tumbadoras y a veces hacía el quite en los timbales habían unos cantantes que en modo alguno a veces ocasionales pero no eran integrantes formales del microcombo lander como lo fue josé antonio barroso también y recuerdo que una vez mary la hija de la maestra gaudí también interpretó algunas canciones pocas con el microcombo lander pero si hizo vida con el microcombo bueno en esta oportunidad en particular pues quiero hacer remembranza de estas dos canciones que la versión o mucho el microcombo lander en fiestas en la feria en fin en diferentes toques en el club y en algunos otros sitios pues donde era contratado el microcombo lander uno la primera canción en esta que se las voy a poner ahora de los reyes una canción famosa de los reyes por allá por los años 80 principios de los 80 no 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 que va escuchen la y bueno esta canción pues la impusieron mucho en pedregal la versión microcombo lander recuerdo mucho y me estaba paseando por ella por ese repertorio de música y me trajo nostalgia y recordé al microcombo lander recuerdo que en todos los días a esos de las seis de la tarde en casa de maría josefa se abría esa ese cuarto que va hacia la calle que va hacia hacia la iglesia y tiene otra puerta que va como hacia la casa de omar liscano hacia ese frente hacia ella pues se abrían esas dos puertas y allí transcurría el ensayo muy constitucionalmente del microcombo lander recuerdo fue muy agradosamente porque dice que yo tengo que perdido el corazón este precioso conjunto su director y me derriera su director defendiéndose en el órgano y muy interesante y muy buenas las canciones que interpretaron bueno sigamos escuchando a los reyes con esta canción no 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 que va para que recorremos y quiero lanzar un reto a todo ese a todos esos pedregaleros que de modo alguno escucharon al microcombo lander quien interpretaba esta canción que va que va que va que va que va cuña cariño no 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 que va no todas las canciones quiero aclarar algo no todas las canciones las cantó la misma persona lo que va con volante tiene algunas canciones puedo acitar el premio crateron Juan Francisco Mendoza también cantó mucho Simón primera y otro cantante José Antonio Moquera bueno allí le dejo ese reto espero que los como en la caja de comentarios pues me hagan saber quién fue el intérprete y más o menos en qué época bueno continuando esta es otra canción pero ahora nos vamos con quien con el microcombo santa rita con esta canción la pepa del mamón muy famosa esa canción en su momento y fue interpretada en muchas ocasiones por el microcombo la lanzó el mismo rey quien la interpretó y más o menos interesante muy buenas que para las canciones fueron unas canciones de modo alguno estaban de moda hacia el occidente de venezuela pues donde se escucha esta guaracha tropical y fueron unas canciones pues de modo alguno marcaron esa época y microcombo lander como un conjunto vamos a decir de música tropical de maracha tropical pues no se quedó atrás y la montó y puedo decir puedo dar fe de ello que la versionaron bien bien la recuerdo con mucho la recuerdo con una nostalgia ese pedregal de ayer pero quiero entonces que ustedes me digan como amigos pedregaleros quien cantó esas canciones fue una persona fueron dos más o menos sigamos escuchando entonces al microcombo santa rita con la pepa del mamón machuca la 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 mamá muéve la semilla la semilla la semilla del mamá y bueno mis amigos hasta acá este vídeo espero que eso te haya remontado a ese pebre desde hace unos años espero que me digas el reto que lancé y me lo escribas en la caja de quién las interpretó más o menos hacia qué año bueno para despedirme como siempre lo hago ustedes me conocen yo soy tony ferrer un regalero más hasta la próxima un saludo para todos que pepa tiene el cabezón